Entonces, bueno, nos vamos con el segundo capítulo, chicos. Señor de Arabia. La ciudad santa de Medina. Año 15 de mi captura. La ciudad santa de Medina. Consagro fatigosamente a llenar estos volúmenes. Saladino apenas y los lee. Habla de acontecimientos más importantes por venir. Las fronteras políticas de este desierto interminable han cambiado debido a las tres cruzadas. En Tierra Santa ahora existen cuatro estados cruzados. Antioquía, Trípoli, el Reino de Jerusalén y Jordania, Ultra Jordania. Tenía la esperanza de que con la paz tan inminente me regresarían con mi propia gente. Sin embargo, el acuerdo ya se rompió. No fue un sarraceno, sino un cruzado. Quien faltó a su palabra de honor. Reinaldo de Chatillon, un malvado caballero franco. Ha incursionado en territorio árabe en desobediencia del pato. Este men. Y sus piratas amenazan las ciudades sagradas arrasenas de Medina y la Meca. Saladino, enfurecido, ha jurado matar a Reinaldo con sus propias manos. Matar a Reinaldo de Chatillon. Derrota a los incursores, bandidos y piratas de Reinaldo. El centro urbano de Acaba no puede ser destruido. El centro urbano de Medina no debe ser destruido. Pistas. Saladino está limitado a la edad de castillos y una población de 100. Mantén las rutas comerciales de tus aliados abiertas y ellos te recompensarán. Asigno unidades que cuiden las carretas de mercancías aliadas. El ejército de Saladino, en verde, operan fuera de la capital sarracena. Ubicada a la mitad de una importante ruta comercial entre las ciudades aliadas de Medina y Acaba. Acaba, en amarillo, queda al norte. Tiene defensas moderadamente fuertes, pero será fácil derrotarlos con un asalto concentrado. Medina, en anaranjado, está al este. Sus defensas son prácticamente nulas y son vulnerables a los ataques enemigos. Reinaldo construyó una base naval en el oeste, en azul, y un campamento grande en el noroeste, en Cián. Se lanzarán al ataque con navíos de guerra y jinetes, y quizás también recluta arqueros y guerrilleros. Y construya mangoneles y arietes. Y por si fuera poco, coma, hay bandidos que merodean cerca de las rutas comerciales. Ojo. Indiva tiene un cuchillo. ¿Me recordáis al...? ¿Habéis visto el vine este? El de... ¡Let me see what you have! ¡A knife! ¡No! Pues me va a recordar lo mismo a eso. Hay bandidos cruzados. Reinaldo. Aquí lo tenéis. Modo héroe. Evidemos que esos cruzados arrogantes ataquen nuestras comunidades pacíficas. Vale. Construimos un mercado. Y empezamos a trabajar, chicos. Vamos a sacar unos buenos aldeanitos. Y vamos a ello, ¿vale? Con calma, por supuesto. Me lo voy a tomar con mucha calma. ¡Qué bonito se ve, tío! Se ve precioso, tío. Se ve increíble, macho. Se ve... ¡Guau! Ah, cómo se ve, mano. Se ve ahora mismo... Esta escena, tío, me ha parecido... Realmente bonita, tío. Sí, sí. La aparición de Reinaldo. Aparece Reinaldo atacando la caravana. Antes no parecía. Como héroe, Reinaldo. Mola mucho. ¡Ah, Nirumengen! Vale. Es la... Me está dando rabia porque esta misión no tiene nada. El efecto Outer Worlds. Pero, sin embargo, hemos streameado otras cosas. World of Warcraft. Y no ha habido ningún tipo de problema. 60 frames. Constante. Y quien me diga que... Esto es que tiene mejores gráficos que... Y Outer Worlds ahora va perfecto, eh. Outer Worlds le quitamos la movida esa y fue perfecto. Simplemente que este juego pues trae un rendimiento bastante pobretón. Bastante, bastante pobretón. De todas maneras, la segunda misión, tío, de las campañas suele ser larga, eh. La segunda misión de todas las campañas suele ser larguita. Hay que tener un poco de paciencia. Hay que tener un poquito de paciencia. Y... Y tomárnoslo con calma, ¿vale? Recordadme que ha guardado cada X tiempo. ¿Vale? Encima con tanta ilusión te corta toda la onda. Sí, porque he empezado el directo con muchísima ilusión, tío. Y me la está... Me la está quitando mucha, tío. Porque es como... Joder, macho. Funcionas bien un rato. Luego te vas. Vas a 60 frames. Luego vas a 40. Luego a 30, ¿sabéis? Y eso no. No es aceptable. Además, no es aceptable, tío... De una marca de Microsoft. Quiero decir que... Es su sistema operativo, ¿sabéis? Pero bueno, guardaré cada X tiempo. De todas maneras, mira, va a montar bastante trabaete y tal. No tiene guardado automático, ¿no? ¿Qué va? Mira, ¿veis cuando le das a eso? No sé si lo habéis visto, ¿no? El bug que tiene. Tiene cositas. Tiene cositas. El auto-save, pues no tengo ni idea, tío. No tengo ni idea. Voy a probar a cargar ese auto-save. A ver cuál era. Hola. Vale. ¿Quién se va a dormir, Guille? Pues que descanses, Guille. La petada está siendo muy intensa, tío. La petada es intensísima, tío. Guau. Es que, además, vosotros no lo veis, pero el cursor de Windows se pone a pensar que las flipas, en fin. Ah, mira. Entonces es cuando estábamos aquí con la mangana. ¡Qué perro con la mangana! Joder, ¿no para de sacar manganas o qué pasa con este men? ¡Madre! ¡Madre! ¡Ayuda! Joder, es que va... Ahora mismo, tío, va horrible. Horrible. Me dan dineritos. Me ha tirado una mangana con otra mangana. ¡Qué perro! Me ha hecho la mangana-cep, tío. Va, va... Os lo digo de verdad. Hay veces... Que va... Mira, tío. Hay veces que le das un edificio, tío, y es que... Es que se laguea, ¿eh? Se laguea. Y, vamos, ya os digo que... Que no es el... No es el... Creo yo que no será el tema gráfico. Vamos. No lo sé, tío. No debería, tío. O sea... Si me dices que no me va a ir el Age of Empires con una gráfica de 6 gigas... Mmm... Mira. Hasta luego. Vale. ¡Aleanitos! Y voy a intentar... Voy a intentar no engorilarme, ¿sabéis? Aunque me dé mucha rabia, voy a intentar no engorilarme con las cositas que trae de por medio este... Este día de lanzamiento, ¿vale? Son así los días de lanzamiento y hay que tomárselo con un poco de filosofía. Una perro, Magni, tío. Pero no es lo mismo, tío. No es lo mismo. El cacharro que tengo yo por ordenador... Debería... Debería tirar casi todo... Vamos. Bastante bien, relativamente bien. En buenas resoluciones y demás. Esa es la idea. La pena es de no tener trabucos en esta misión. Os lo digo de verdad. Mira cómo te contraataca... Que te contraataca, perdón... Un ariete con otro ariete, tío. Curioso. Uy, estos men se han colado ahí. ¡La mangana! Venga, vas, camellos. Estoy petado de recursos, tío. Estoy petadísimo de recursos. Necesito más casas. Necesito más casas. Que me ha dado 400 unidades de oro. Fantástico. Un grande. Me sacan un montón de puntuación, todo hay que decirlo. Vamos a destruir esto. A ver si dejan de sacar manganas. Venga. Un poco en modo speedrun, chicos, que ya va tocando. Sí, lo de la catapulta es letal, tío. Esa es técnica milenaria la de la catapulta, Magni. Se han guarecido en el centro urbano. Vale. 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 Ya salen los aldeanos. Ah, no. Se vuelven a guarecer. Se vuelven a salir. Ya está petando esto otra vez, tío. Es que está petando otra vez, tío. Me peta un montón, tío. O sea, está... Este puto men atacando a los trabajadores. Y ya está, ¿sabéis? Decidme qué tal va todo. Si ahora se ve todo y se ve bien y se oye bien y todas las cosas. Porque ya... Dudo de todo. Invasores de Reinaldo se retiró. Conseguido. Contra los piratas te recomiendo sacar muchas galeras. ¿No se puede ir por aquí? ¿Para atacarles? ¿Por tierra? Si se puede, ¿no? ¿Dani? Yo creo que sí, ¿no? No. Ven. Sí. Amron. Hombre. Sí. 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 Es que tiene cosas, tío De estar muy roto Bueno, yo voy a echar un ojo A ver si se puede pasar, ¿vale? Voy a mandar un explorador Y ahora vemos Aquí están los bandidos de Reinaldo Que hay que derrotarlos también, ¿eh? No es solo hay piratas invasores Hay bandidos de Reinaldo Ojo con eso, ¿eh? Que no nos habíamos dado cuenta Que hay bandidos de Reinaldo Hay tres facciones Una facción menor, la de los bandidos Pero hay que derrotarla también Sí, 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 sí Uno de tres ejércitos enemigos derrotados Los bandidos entran Los bandidos entran, amigos Anda Un caballero, si hay demás Y un trabuco ¿Pero dónde vas? ¿Dónde vas? Hombre de Dios ¿Dónde irá? Bueno, tú Nada, me lo tira Ahí está Me lo tiro Qué fuerte, tío Me ha venido con un trabuco Por toda la cara Casi nada No me queda oro Vale, voy a ir a por otra mina de oro Que hay aquí Y por aquí vamos a atacar a esta gente ya Bueno, de todas maneras Ojalá los cuernos de jatín En el inicio de la guerra santa Parezca saladino como héroe Estaría increíble Que en cuernos de jatín Sí que apareciera Porque allí sí que tiene una intervención Absolutamente directa Y personal Así que sí que estaría genial Que los cuernos de jatín Estuviera por allí Como héroe O lo que sea Y vamos Que apareciera como héroe Sería genial Saladino En forma de mameluco Estaría genial Por aquí creo que hay una especie De campamento de esta gente Por arriba Por arriba Vamos a echar un ojo Sí, hay piedra Mira, sí Aquí hay una especie de campamento Vale, chicos Voy a hacer una mini parada Ahora ya por Tengo que hacerla Porque en fin Necesidades fisiológicas, chicos Necesidades fisiológicas Y además traigo algo de Algo de Algo de beber Vale, chicos Así que nada Voy a tardar cinco segundos Vale No tardo nada Vengo en nada Muchísima, muchísima rabia Hacer directos así O sea Una rabia Bestial No os podéis hacer una idea La rabia que me da a mí No hacer un contenido De calidad Y Y en condiciones Me da una rabia Tremenda Tremenda O sea Me pone De los nervios Hay veces que Que ocurre Pues porque Las cosas no No funcionan Como tienen que funcionar Y tampoco puedes hacer Nada más ¿Entendéis? Pero Pero así es Al final Yo tampoco Tengo culpa De nada ¿Sabéis? No es por No es culpa mía ¿Sabéis? Es Simplemente Lo que hay Y tiene mucho oro Estos men Aquí habré que construir Una torre Porque si no Esos trabajadores Solos Van a sufrir Y no es plan Bueno Os voy a decir una cosa Con el Sin el pack De texturas Parece que va Un poco mejor O por lo menos Más estable ¿Vale? Pero Nator dice Se ve muy cheto El Definitive Edition Se ve muy bonito Sí, sin duda Se ve muy muy bonito Las cosas pasan Y ya está Ya Pero a mí me da Una rabia tremenda Bueno Sin más chicos Voy a intentar Cambiar un poco El tono Del directo A no ser que esto Crasee de nuevo Y os cuento cosillas ¿Vale? Os cuento cosillas Vamos a estar más En el juego Y menos en En los fallos Del juego ¿Vale? En fin Pues no sé Si habrán cambiado El tema De los piratas De Reinaldo Pero desde luego Tenemos que partirle La cabeza A los A los bandidos De Reinaldo ¿Vale? Sí, voy a mandar Aldeanos A picar esa piedra Picarla rápido Además voy a mandar Diez Y fuera Ojo aquí A leones Y nada Vamos a explorar Más o menos rápido Por lo que nos dejen De rápido Tenemos que construir Casas ¿Vale? Lo que os decía Tenemos que derrotar A estos Bandidos De Reinaldo Pero no sé muy bien Por dónde aparecerán No dejarán de aparecer Y no sé si Para los piratas Tendremos acceso Vía terrestre En el original Como habéis comentado Por ahí Logro es bloqueado Out of their element ¿Qué es esto? Me han dado Un logro Destruye una Destruye una nave Un barco Con una unidad melee Con estos Camillos Se habrán cargado El galeón Muchas gracias Hay que darle A los piratas De rellena Antes que se pongan OP Si no El desembarco Es una huella Contra los caballeros De imperial Llevas razón Pero Nator Pero se me ha Se me fue a la puta Esa idea Y como no puedes pasar A imperial Es un poco No mola Vale Vamos a Lo de los bandidos Me escama Tío Porque no sé Si tendrán Una especie Algún campamento O alguna cosa Podría ser ¿No? Quiero decir Tenían este De aquí Pero era El que yo Más o menos Sabía Recordaba Que estaba Pero no sé Si habrá Alguna cosita más Vale Por cierto Si el juego Creo que está En la esquinita norte ¿Vale? Si el juego Va estable Pues jugamos Un rato más Largo Si vuelve A crasear O algo Del palo Por cierto Este mapa Es una referencia A la península Arábiga Y demás Son estos Este es un puerto Esto es un puerto Voy a atacar Un trabuco ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? Mangana Y trabuco Y toda la pesca Es tremendo No, no, no Te intentan rusear Original esto No era tan así El tema ruseo Estaba bastante Más controlado La IA no ruseaba Aquí intentan rusear ¿Sabéis? Original no ruseaba Tanto la IA Hacía Al principio De misiones Y tal Sí que lo hacía Y tal Pero Pero ya Tan avanzada No Que por otra parte Está bien Porque te Calienta Digamos Para Para No Puede ser Puede ser Que estén Al norte Los bandidos Lo he dicho Antes Por Imatrix Creo Puede ser Que estén Ahí Deja pasar De ariete Eso es Arietes Arietes Aquí Aquí lo hacen Con Aquí viene Contrabuco Aquí viene Contrabuco Directamente En plan Oye men Esto es lo que hay Sabes Por aquí Dices Dani Que puede haber Que habrá bandidos Seguramente Seguramente No hay No El lado de madera Estoy Vamos a hacer Esto aquí Vale Pues bueno Ya tenemos Un campamento Más de aquí Aquí había Bandidos Hemos dicho Vamos Y los reventamos A ver Como es la destrucción De las tiendas Que pena Que no lo puedo acercar Más Porque le he quitado El pack este De HD Se lo he quitado Y parece que va Mejor Parece que Lo que no está Optimizado Es el pack ese Para nada O al menos A mi no me A mi no me va bien Ya veremos Luego Pero Piqueros Y caballería Ligera Para el desembarco Los piratas Y es GG Grande Pero Neitor Ahora probamos Vamos a hacer La de los piqueros Es así que sí No es inexcusable No tengo madera Tú Estoy pillado De madera Vale Vale Vamos a Me muera mucho La arquitectura De los cuarteles De los agacenos Es muy chula Es de las más chulas Del juego original Microsoft games Microsoft games Guarda Sí, sí, sí El castillo El castillo Sin duda No podemos sacarlo Ahora mismo Vamos a sacarlo Ahora mismo Que pena que no te deja Hacer clip ¿Por qué no te deja Hacer clip? ¿Qué pasa hoy, tío? Mira, aquí había más piedra Al menos Va estable ya Parece que va estable Lo cual me alegra Muchísimo Aquí hay unas barricadas Y aquí más bandidos Igual si le da SF5 Sí Aquí hay que meter Mucha cosa Por cierto, chicos Ya que hemos tenido Un momento bastante Chungo con el directo Y demás Que de verdad Os agradezco muchísimo Que estéis por el directo Todavía Os agradecería Muchísimo Que Para los que no lo hayáis Compartido Que compartireis O lo que sea por ahí Porque Para que le llegue A alguien más Y tal Si todo corriera bien Sería un día perfecto Pero nada de perfecto Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Hombre, está por ahí Hill Qué tal, querido Bienvenido Ojo Magni Torre Y Y Campamento maderero Lo conseguiste hacer ¿No? Pues fantástico Fantástico No Los matacanes No No A mamarla A llorar a la vía Mamelucos Piqueros Escuderos Genial Contexto Hay que seguir Directing Sí Vamos a estar Un rato más No sé No sé cuánto más Ya te digo Pero sí Un rato más Me gustaría estar Para terminar La campaña De Saladino No sé si la vamos a terminar Pero avanzar Me gustaría avanzar Seguramente No podamos terminarla hoy ¿Puedes hacerle zoom a los mamelucos? No le tengo puesto el zoom máximo Porque se lo he quitado Para que vayan Porque parece que está bugueado O lo que sea Pero bueno En otro directo Si queréis A lo mejor os lo puedo enseñar Si lo arreglan un poquito ¿Vale? Pero están muy chulos Están chulos Límite de población ¿Eh? Vale Vale Voy a meter Balística y demás De todas maneras Se estira el límite De población Magni No mires Amron Eso ha sido duro Eso de que han aumentado El límite de población En las campañas Es una pasada Es genial Porque Oye pues Pues a mí sí que me mola Jugársela vino Un poquito más de De enjundia ¿No? Más de gente De por medio Y demás Vale Tomamos Esto ¿Cómo va El barco? No sé si está petado No está petado Ahora sí se ha petado Bueno claro Es límite de población Es límite de población Para todo Vale Vamos a avanzar Y vamos a atacar A los piratas Macho Venga Sí, sí Ya lo he mejorado Ya lo he mejorado Pero el tema Matrix Es que Como estamos en castillos No puedes llegar a A todo lo que molaría Bueno tú Me están ahí atacando Con Con el trabuco Ayuda Los cruzados Atacan nuestras rutas Comerciales Oye ¿Dónde está El campamento De estos men? Estaba por aquí ¿No? O más arriba Igual es más arriba Es que ya Juegas tantas misiones De este juego Que se te confunden Tío Aquí es Joder Los transportes Siguen volviéndose locos A la hora de desembarcar Ahí 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 Venga Hombre Magni No mires No mires Normal Lo de las tres espadas ¿Tú crees? El tema de la dificultad El H2 HD En Steam ¿A partir de cuándo Se puede descargar? ¿Este? Este ha salido hoy O el Y el HD De Steam Digamos El normal Está para descargarlo Ahí Lo que pasa es que No es Sigue costando pasta No es gratis Entiendo yo Que yo sepa No lo han puesto gratis Los transportes están locos Desde que un elefante de guerra Ocupa lo mismo que un aldeano Sí Sin duda Vale Va a haber mantenimiento Es que acaba de salir No lo puedo mirar desde aquí Acaba de saltarme una noticia En Steam De que van a hacer Un mantenimiento Van a hacer un mantenimiento El juego Ah, el Definitive Edition Pues desde hoy Ya se puede comprar desde hoy Vamos Se puede comprar Desde hace tiempo Pero bueno Que está jugable Desde hoy En Steam Guarda El Dani Me lo está Está siendo insistente Cosa que es buena Vale Vale Aquí tienen mucha torre Mucho Mitsubishi Y están poniéndose un poco pesadetes Vale Vale Venga No sé si tiramos esa torre Tío Vale Ya está Para matar a los aldeanos Matar a los trabajadores A todos Que no quede ninguno Hombre Jota Muchas gracias por el host O el host O rehost Porque esto ya es host Rehost Una mangana Si ha habido mucho Directus interruptus Me gusta Me gusta que lo llamemos así Hosts Rehosts Muchas gracias chicos Oye Aquí caben A ver si va a ser verdad Ah vale No 15 Siguen siendo 15 de 15 Digo A ver si va a ser verdad Que caben más Más tropas de diferentes tipos Dependiendo de lo grande que sean Pero no Trabajadores Están más muertos que vivos estos Ya os lo digo yo Dale 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 la espalda Dale por la espalda Al trabajador Ahí es Esa es Magni su casa Aquí es que es para venir con el Voy a hacer la mítica Y ya está Voy a llevar los aldeanos allí Y voy a producir allí Las tropas Esta misión es así Tienes que hacer eso Básicamente La vieja confiable Sin duda Sin duda Es que sin una invasión Por mar directa Es muy complicado Si es así Los lechuceas Mira si lo digo Que no No se muere nadie Tranquilo No se ha muerto nadie No se ha muerto nadie Con calma Con calma Uy 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 Que desprotegidos Están estos trabajadores Tremendo esto Tremendo Si esta misión Es muy de paciencia Mucho Voy a vender Armadera Vale Ahora vamos a sacar uno de estos Tengo para sacar Uno de estos Pero no uno de los otros Así que esto lo vamos a sacar aquí La siguiente es jatín La siguiente son los cuernos de jatín Si no recuerdo mal Son los cuernos de jatín ¿No? La siguiente misión Que es como la gran batalla El gran evento militar De la tercera cruzada Y la gran victoria militar De Saladino La siguiente son los cuernos de jatín Adiós de caballeros En los cuernos de Hatim creo que no podrías construir castillos Creo que no No recuerdo No recuerdo bien todo bien Pero puede ser que no Venga Ya estamos ahí Ahora destruimos aquí el centro urbano Y eso ya nos da un Un muy buen empujón A la victoria Vamos a sacar saboteadores para hacerlo más rápido Y En serio por las cosas que puedan pasar Bueno por cierto parece que el juego va mejor Bastante mejor sin el pack este de HD Una pena Porque se ve increíble con ese pack Se ve un poquito mejor Sobre todo el tema del zoom Está muy chulo Pero ¿Qué le vamos a hacer? ¡Manganas! Vamos 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 Es el centro urbano, vamos a necesitar artillería para tirarlo. Madre mía, tío, sacando saboteadores con los sarracenos. Madre mía. A 100% halal. Tú tirabas de manganas, ¿no? Jota dice, por ahí yo tiraba la base del enemigo a base de manganas. Como venganza. Farfala vendetta esa, ¿eh? Muchos enemigos por aquí todavía. Está costando mucho avanzar. Aún me tiran a esa gente, tío, del barco. Yo no me daba cuenta. Ojo que tiramos el centro urbano, ¿eh? Con la tontería, que estamos en otras cosas, pero que lo tiramos, ¿eh? La galería de tiro con arco ahora mismo. También va a ir para adelante. A 100% halal. Solo podemos disponer de esto. Vale. Pues ya está. En principio eso nos garantiza la victoria. Raro es que se recuperen de esta. Hay un castillo. Pues... Sabéis lo que pasa con los castillos, ¿no? Que hay que destruirlos. Castillo a manganazos. ¿Esto es men? En el original se rinden. Pues aquí no. Aquí han venido a jugar, Dani. Y no se van a ir tan fácil. A ver qué tenemos por aquí. Había un trabuco, ¿verdad? Esa es. Vale. Por aquí hay aún más tropas. Vamos. Mamelucos son a la Q. Ojo con el de la mangana, ¿eh? Ojo con la mangana. Y este héroe que se está cargando la mangana. Grande el piquero que ha atacado la mangana. Muy grande. También te digo que destruir un castillo con los arietes es más coñazo. Es muy pesadita. Esta misión es larga, ¿eh? Es larga, larga, larga. Además, como hemos tenido siete interrupciones y media, pues ha sido más larga aún. Pero es evidente que era el pack HD este que es original del propio juego, ¿sabéis? Pero va horrible. O sea, va fatal. Está súper bugueado. O está súper bugueado sumándole el OBS, digamos. ¿Sabéis? Y no tanto el OBS. También el Google Chrome. Porque el Twitch está dando problemas con eso. O sea, que es un todo, tío. Que iba mal y ya está. Que iba fatal el pack este y fuera. El juego tampoco es que vaya especialmente flipante sin él, digamos. Pero sin duda que se puede jugar y va bien. Y ya está, ¿sabéis? O sea, que ya... Tranquilidad. Tranquilidad, por fin. Ya ha tocado, ya ha tocado un poquito. Vale, ahí va el castillo. F por el héroe piquero. Sí, ha fallecido el pobrecito mío. F to pay respects, amigos míos. ¡Hala! ¡Alcarrer! ¡Reinaldo! ¡Hombre, ya! No quiero ver efes en el chat por Reinaldo. ¿Reinaldo o Alcarrer? Sweet home a la cama, Reinaldo. ¡Oh! Fua Horrores me ha costado ¿Por qué era tan sabio? Bagdad, la capital sarracena, es la ciudad más civilizada del mundo Con hospitales gratuitos, baños públicos, servicio postal Y bancos con sucursales en lugares tan lejanos como China Pero conforme comemos, irremediablemente hablamos de la guerra Las naves piratas de Reinaldo ahora se pudren en el fondo del Mar Rojo Sus ataques terminaron Reinaldo escapó Pero sospecho que Saladino no perdonará Ni olvidará Bueno Por cierto, no sé si os habéis dado cuenta que hoy He subido el último capítulo Bueno